Un guía definitivamente es determinante para este tipo de actividades, pero ¿qué pasa cuando no están capacitados y se acreditan el nombre solo porque conocen la ruta? Esto definitivamente es importante tomarlo en cuento y ante ello, las autoridades del INGUAT tomarán el control del volcán Acatenango. El INGUAT Si ofrecen sus servicios para aventurarse en los volcanes, muchas veces es gente con poca experiencia y sin mínimos conocimientos de primeros auxilios o de cómo actuar en momentos de crisis. Ahora el INGUAT asegura que desde años atrás buscaban obligar a guías a capacitarse, ante ello se harán impartiendo talleres y así certificarlos. En específico en Acatenango vamos a hacer una capacitación a los guías, como digo, en este mismo tipo de entrenamiento. Adicional, el día de hoy que estuvimos discutiendo estos temas en una reunión también con el alcalde, con CONRED y otras instituciones, hemos acordado trabajar en una revisión de cómo está la situación de los guías, ya que ahí hay dos comunidades que se ven beneficiadas y quieren beneficiarse de la actividad turística en el volcán. Luego de recibir los cursos y certificarse, los guías tienen la obligación de actualizarse una vez al año. Pero, ¿cómo los turistas pueden estar seguros de que su guía está avalado por el INGUAT? Los guías tienen, se les emite un gafete de parte del INGUAT y tienen la obligación de portarlo en el ejercicio de su actividad. Con el número, digamos, de su registro, ustedes, digamos, si tienen dudas de que el guía esté actualizado, porque los guías tienen la obligación de recibir cierto número de horas anuales de formación para actualizársele su registro. Entonces, si el visitante tiene dudas sobre la vigencia de la autorización de este guía, puede entrar a la página web del INGUAT y ahí encuentra el registro de todos los servicios que están registrados en el INGUAT. Entonces, ahí esa es una forma de hacerlo. El sistema automáticamente, como bando de baja, los que no están al día. La tragedia de la Catenango también ha obligado a las autoridades a crear equipos élites de búsqueda y rescate. Las personas que integren dicha unidad serán preferentemente pobladores que reciben a inmediaciones de los colosos. En el caso del volcán de Catenango, podrían considerarse habitantes de las aldeas de la Soledad y el campamento en jurisdicción de Chimaltenango. También se estarán divulgando por los diferentes medios de comunicación guías de información de volcanes y se estarán colocando señales en los mismos para que los turistas tengan datos previos sobre la situación del terreno. Tiene un listado con todos los volcanes, con su intensidad, con los lugares por donde se puede subir, etc. Esto con el objetivo de que las personas tengan información certera de cuáles son los lugares seguros para poder hacer los ascensos. Así como recomendaciones para mí.